Bueno, y se cumple la jornada número 21 del juicio contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, con la cual se cierra un ciclo de interrogatorios y se entra en un receso de dos semanas por la época navideña. Laura Sepúlveda, corresponsal de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos cuenta los detalles de lo que ocurre en la corte. Laura. La Voz de América. La Voz de América, nos cuenta los detalles de que a finales de febrero, inicios de marzo, ya podríamos tener una decisión por parte de los jurados de si Joaquín Guzmán Loera es considerado responsable o no de los 11 delitos de los que se le acusa. Pero el día de hoy Joaquín Guzmán Loera recibió lo que sería su regalo perfecto de Navidad por adelantado al ver a sus gemelas de 7 años entrar a la sala en la que se adelanta el proceso judicial. Sus ojos se llenaron de lágrimas y él con su mano saludó a su familia. Sus gemelas venían acompañadas de su madre, Emma Coronil. Este momento, recordemos, fue muy especial para él, pero además hay expectativa, pues no está autorizado el contacto físico entre las partes. Hay preguntas de si en determinado momento llegarían a permitir que lograran sostener una conversación muy corta, debido a que sí están autorizadas las visitas de sus hijas, pero esto en el centro carcelario en el que él se ha mantenido hasta el momento en la isla de Manhattan. Información que seguiremos cubriendo aquí desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York para CB24. Gracias, Laura. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias internacionales acá en CB24. ¡Gracias!